La Policía Nacional logró la captura en el barrio El Cerro de Barranca Bermeja de un sujeto de 38 años de edad quien agredía física y verbalmente a su pareja sentimental. Esta detención se dio gracias a la oportuna información suministrada por la red de participación cívica. Donde gracias a la oportuna reacción del cuadrante se logra la captura de una persona de 38 años de edad quien se encontraba agrediendo físicamente a su cónyuge. Esta persona es capturada por el delito de violencia intrafamiliar. En medio de este hecho violento se conoció que estas personas minutos antes se encontraban ingiriendo bebidas embriagantes en medio de una celebración familiar. Importante recordar a toda la comunidad del Magdalena Medio que se encuentran habilitadas las líneas 155 y 122 donde profesionales idóneos podrán orientar a todas las personas en el tema de violencia de género y violencia intrafamiliar. Asimismo continuamos con la estrategia patrulla en casa donde personal especializado capacitado de la Policía Nacional priorizará la atención de los casos de policía de violencia intrafamiliar. Cabe resaltar que el sujeto será dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el delito de violencia intrafamiliar donde un juez de la República de Colombia definirá su situación jurídica.